Froylan es junto a su hermana, Victoria Federica, uno de los royals más traviesos de la monarquía. Y es que estuvo involucrado en muchos escándalos que pusieron en jaque la imagen de la corona. Fueron innumerables los momentos en los que estuvo implicado en polémicas, algunas más recordadas que otras. El joven de 22 años se equivoca como de costumbre. El 22 de mayo de 2004, don Felipe y doña Leticia contraían matrimonio en la Catedral de la Almudena. En el medio de la ceremonia, Froylan se levantó de su puesto y le dio una patada a su prima Victoria López de Quesada y Borbón II Sicilias. Luego, el recordado gesto del hijo de doña Elena de la famosa peineta que le dedicó a los medios de comunicación cuando lo estaban fotografiando. Una señal con grandes intenciones donde simuló que estaba peinándose, una imagen que llegó a todos los rincones del mundo. Con el tiempo, Felipe Juan Froilán de Marichalari Borbón fue creciendo con una personalidad rebelde difícil de controlar, que llegaría a protagonizar incluso episodios violentos en varias ocasiones. Durante el verano de 2013 en un encuentro entre la emérita y todos sus nietos sucedió el episodio del pincho moruno. Estaban navegando, el madrileño y su primo Pablo Nicolás Urdangarín comenzaron a pelearse, el primero le dio un cabezazo al segundo y luego intentó atacarlo con el palo de un pincho moruno, lo que resultó inesperado. No obstante, no pasó a mayores. Otro de sus dramas más recordados fue el accidente en el pie a sus 13 años. Froilán, hijo de la infanta Elena, se ha disparado a sí mismo de forma accidental, así lo comunicaba Zarzuela. Y explicaba los detalles, estando en el patio de la casa, acompañado de su padre, se le disparó una escopeta de pequeño calibre, causándole una herida en el pie derecho. Tras ese episodio llegaría el castigo de su padre, Jaime de Marchalar y la imagen del pequeño Felipe Juan Froilán hablando por el móvil en la coronación de su tío Felipe como rey. Había reprobado diez asignatura, las únicas que superaban el cinco eran inglés y educación física. Por ello, lo enviaron a estudiar a Estados Unidos. A sus 15 años, siendo menor de edad, el sobrino del rey Felipe VI se convirtió en relaciones públicas de una discoteca. De ahí aparecieron los insultos racistas y también las peleas a las puertas del Teatro Barceló, sus conflictos con Mar Torres y, ahora, la frutilla del postre, usar las tarjetas black del rey Don Juan Carlos junto a su hermana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.